Este es uno de los 35 impactos de Rusia. La capacidad de los medios de comunicación de enviar información ha ido aumentando año con año. Sin embargo, en épocas pasadas los anchos de banda eran menores, por lo cual se usaba una solución simple. Hoy platicaremos del video interlineado, concepto que surgió en Rusia, pues hacia 1926 Leon Teremin demostró este concepto, pero comprendámoslo un poquito mejor. En pocas palabras, el video interlineado consiste en dos campos de imagen, el non y el pad, los cuales se entrelazan para generar el video final. Así, se reduce el peso de la información en relación al llamado video progresivo, facilitando el envío de datos a través de distintas redes y métodos de transmisión. Por estas razones, durante muchos años fue utilizado para hacer posible la transmisión con un ancho de banda menor e incluso hoy en día televisoras menores o de cobertura local continúan usándolo, aunque el material de origen se ha grabado en progresivo. Por otra parte, la tecnología y capacidad de envío de datos hoy en día permite que plataformas de televisión por internet y streaming utilicen el progresivo especialmente por el incremento en la calidad de los videos. Así, de Rusia para el mundo llegó una idea genial y adelantada su época que permite hoy en día disfrutar de la televisión de una forma distinta.